¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos a nuevo a este canal! ¡Canal! ¡Canal! ¡Que es Metal Warrior Games! Seguimos con la experiencia Oculus, porque yo estoy haciendo esto para saber cómo funcionan estos juegos y luego hacer el juego supremo para Oculus. Igualmente lo voy a hacer también con la versión para que lo jueguen cualquiera que no tenga Oculus, porque no soy tan hijo de puta. Ahora vamos a jugar al Terror Tron. Terror Tron. Vamos a ver de qué se trata. Este lo vi en la página de desarrolladores de Oculus. Gracias Natalia por prestarme el Oculus. Y bueno, vamos a empezar. Está muy alto el volumen de esto, así que voy a gritar como una loca. Así que cuidado. Ponemos esto. Vemos un mono electrocutándose. Atrás no hay nada. Bueno, démosle la barra a ver qué pasa. ¡Dios! ¡Qué chuchón, vos! ¡Dios! ¡Tengo una silla de ruedas! ¡Muchas cosas! hola flaco la gente a los gritos ya loco hola te esperaba tengo un pequeño juego para jugar tienes exactamente un minuto para encontrar la clave una cruz que es eso? gente colgada son todos unos colgados hola, che, que pasa? un minuto para encontrar la pista todo bien? porque tenés los ojos rojos? estuviste fumando mucha marihuana dejás de fumar marihuana vos sos uruguayo, no? no importa que es eso que viste allá? garrafa? no sé, movete a ver con la barra no hace nada los controles? no veo el teclado, la puta que te parió que tenés alguna sierra? no la puedo agarrar ah, ya está el loco que se mueve ahí al ritmo de la electricidad es muy loco mira como se arrastra ese que lindas manos que tenés a ver a ver esto es fácil es esto a ver, con la barra bien hecho lo conseguiste correcto gracias por caminar el teraphone ah ya está ya está ya está vamos a ver qué pasa si seleccionamos otro a ver si nos asusta en algo cuesta mucho ruido, mucho quilombo pero realmente no asusta pero está bien ambientado pero le falta onda te aturde más de lo que te asusta a ver, vamos a ver si seleccionamos otro cosa equivocada vamos a acelerar la parte que te deja el minuto así no no tardamos dos años no? a ver te grita y no abre la boca la cruz la cruz la cruz la cruz solo un minuto para encontrar la cruz bueno, esperemos un minuto esto lo adelantamos bueno, ahí vamos a seleccionar el equivocado a ver qué pasa ahora entiendo toda esta gente que está muerta y colgada es gente que eligió mal ahí está papá vamos a ver qué pasa no gritemos no gritemos pero esto me aturde bueno, la estrella o el triángulo por playstation o el triángulo a ver y ahora? me está cortando algo bueno es una cagada cuando perdes yo pensé que te iba a mostrar algo mucho más violento que iba a parecer algo que te asusta pero no bueno gente es una experiencia nada más espero que les haya gustado compartan denle like y nos vemos en el próximo video de este canal 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 que es Metal Warrior Games chau gente gracias Natalia por el Oculus